Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En esta emisión nos acercamos al largometraje de ficción Oscuros Amores, una obra que comienza su recorrido por los cines del país, firmada por Gerardo Chijona, que con esta obra regresa a la silla de director y a nuestra butaca en esta secuencia. Acompáñenos. Disculpe. Las mujeres como tú también hacen sorpresas. No te asustes. Que yo estaré muerto, pero no soy mudo. Tú a mí no me vas a matar, ¿verdad? Yo te voy a matar, te voy a matar, coño. Esto, compartido toca menos. Qué susto. Susto. Si tú supieras las cosas que a mí me gritan en la calle. Pero a mí no me importa. Estoy feliz así como soy. Quiero ver cómo te quitan la polla. Ojalá te mueras, papi. Desde que llegué a La Habana estoy huyendo. ¿Están muertos? No, no, no. Dormidos, no. Si creíste que yo me había partido. ¡Dejame, déjame! ¡Que lo pago! ¡Mallito! ¿Cómo es que se robaron a Mario? No, no, Mendive, no. Por favor. Bueno, pues habla, porque se va para el piso con la tres tetas y dos. Yo nunca me he olvidado de ti. ¿Tú crees que las gordas van al cielo? ¡Coño! ¿Tú haces aquí? Volví de entre los muertos. ¡Tú estás loco! ¡Los muertos no se tocan! Yo no soy una mujer violenta, pero me puedo bestializar en un segundo. Oscuros Amores es mi octavo blanco-metraje y creo que es como mi cuarta comedia en este caso. Esta vez optamos por hacer un género que yo nunca había hecho. Yo había hecho comedia tradicional, pero nunca comedia negra. Y la comedia negra tiene sus cánones que tiene que respetar. Y sobre todo esta, que es más que una comedia, era casi una farsa. Y la farsa te impone la escritura y la dirección ciertos límites. Porque estás jugando con un mundo absurdo, casi surreal, disparatado a veces. Bueno, son tres historias de amor paralelas que transcurren en una noche habanera. Una interpretada por Isabel Santos y Osvaldo de mi adiós sobre necrofilia. Otra que es una historia de amor entre Luis Alberto García, que hace un temba medio mafioso. Y Jenny Soria, que es una muchacha que lo seduce. Y Enrique Molina, que está involucrada en la historia. Y la de Emil Cruz, que hace de directorio de orquesta. Y la tercera es de Carlos Enrique Camionante y Eileen Coppola, que es un cubano que vive en Canadá, pegado al Ártico. Y bueno, viene para acá a reencontrarse con la novia que dejó atrás. Cuando se fue, que eran jóvenes y expertos. Y cuando llega, se encuentra a la novia completamente cambiada y no sabe qué hacer con ella. El reto fue que las tres historias empezaran a correr una a la otra. Y tratar de llegar al punto en que empezaran a cruzarse. Como todo ocurre, una noche queríamos llegar rápido a lo que se llama el primer punto de giro. Y celebrar el Día del Orgullo Gordo. Con carrozas y banderas de arco iris de perros calientes, fuegos artificiales, hamburguesas, croquetas, frituras de malanga. Claro, como el desfile gay, pero para los gordos, ¿no? El Fat Parade. Cuando esto surgió en el Festival de Triveca en Nueva York, la propuesta de hacer esta película. Y entonces, mientras yo firmaba la película, que era la película de Daniel, llamé a Francisco García, que hizo conmigo Boleto al Paraíso y la cosa humana que vio en Montreal. Y yo sabía que él tenía, entre sus muchos cuentos, algunos que tenían que ver con el humor negro. Le dije, bueno, empieza a registrar gavetas ahí, mira a ver qué te encuentras. Yo fui monitoreando primero el argumento. Nos pusimos de acuerdo que fueran tres historias paralelas en una noche. Y bueno, a ver hasta dónde llegamos. Y cuando ya, yo terminé finalmente, me fui a Montreal, nos metimos una semana encerrados ahí en su casa, y en café, en el restaurante, haciendo comidas a trabajo, digamos. Armamos la estructura y bueno, y ahí sí empezó el trabajo, ¿verdad? Y los actores, cuando le ponen un guión así a la mano, que tienen buenos textos, se murió. Y bueno, yo llamé a algunos que son habituales de mis películas, ¿no? Isabel Santos, Luis Alberto García, Vladimir Cruz, ahora Carlitos de Almirante. Y a Doi me ha hecho también dos películas conmigo. Repartí los papeles, llamé a Yaelín Cópola porque me hacía falta una de que ver con su hogar de peso. Hice un casting muy duro para el personaje que hizo yo, Jenny Soria. De verdad que se lo ganó, porque de verdad que fui súper riguroso. O sea, yo sabía que cuando ya iba a entrar en la película, ya salía, que él iba a salir mejor que yo. Y Luis fue muy solidario con ella realmente. Porque casi todas las escenas son por Luis. Y bueno, ya hago lo que siempre hago, me encierro en mi casa. Cuando empieza la película, bloqueo las mañanas y ensayamos. Realmente la película la hacemos ahí, porque cuando llegamos al set, ya todo el mundo sabe algo que tiene que hacer. No hay que estar esperando, hay que inventarnos. Si surge algo que no estaba previsto en el set, lo incorporamos y hay tiempo para incorporarlo. Pero yo siempre ensayo buscando resultados. Yo sé lo que quiero. Yo escucho primero a todo el mundo. Si hay una variante mejor y me convence, la ejecutamos. Y si funciona, funciona. Si no, otra vez, para la versión de Chejona. Así mismo podría estar yo ahora. Pobre hombre. Los muertos no se tocan, coño. Y mucho menos con lo que pasó aquí esta noche. ¿Y esta qué cosa es? Yo no quiero más de gracias en mi casa. Vamos, llamo a la ambulancia. ¿Quién yo? No, que la llame Claudia. Ay, tú no te mueves de aquí hasta que no lo devuelves su bolso con su dinero. El dinero sucio no es de nadie. Fuimos armando la película y como no había muchos cruces entre los personajes, las escenas finales, yo siempre era en ensayo con dos personas o tres a veces. Y bueno, ese fue el primer mes de pre-filmación. Ya la película estaba armada. Esta incursión en la comedia negra, novedosa para Chejona, le ha valido para expandir su rango creativo y autoral tras las cámaras. Sobre los desafíos de trabajar la farsa y la relación del público con este color tan difícil de lograr en la comedia, Chejona nos cuenta. Yo siento que el tono que para mí, el tono que queríamos, de que fuera el absurdo llevado al límite, pero que dentro de la realidad que creía la película, esa historia fuera creíble. Solo tengo dos experiencias. El estreno en Nueva York con un público de norteamericanos, que algunos saben dónde está Cuba, pero otros más o menos tienen cierta idea. Hay un momento, al principio de la película, en que Luis Alberto abre la boca y se le ven los dientes de oro, empezaron a reírse y no pararon hasta el final. Para mí fue una sorpresa, porque yo nunca había confrontado a la película fuera de Cuba, ni en Cuba tampoco. Ahí hicimos el tren mundial. Y me llamó la atención porque al final varias personas se me acercaron. Como la pandemia golpeó tanto a la ciudad, hubo tantas muertes, tanta gente enferma, tanta gente aislada, se me acercaron para agradecer una película así, que de pronto en hora y media lo trasladaban a otro mundo diferente al que tenían todos los días fuera del cine. Como es un reto llevar el humor hasta el límite, uno se embulla y a veces tiene que hacer así y ponerse los frenos. Pero qué cursi. Mario, dime que no te hicieron ningún daño. Lo que esta señora quiere hacer con Ringo es una aberración. Pero mañana mismo voy a escribir a todos los periódicos para que prohíban la necrofilia esa. Bueno, la necrofilia es legal en Suecia y aquí están al aprobarla. Y esto siempre, para mí, yo tuve conciencia, lo que me estaban pidiendo era un divertimento, eso fue lo que yo hice. Sobre oscuros amores conociste hoy. Una cinta que renueva las ganas de comedia del espectador cubano. Un largometraje que se atreve a reír en los rincones de oscuridad. Yo soy Jennifer y nosotros nos volveremos a encontrar dentro de siete días para seguir hablando de cine. No faltes. No faltes. No faltes.